Música Juliatán, los cuerpos de tres personas fueron localizados en la colonia Infonavit Cañadas la tarde de este miércoles. Se menciona que son dos hombres y una mujer, que a decir de cuerpos de seguridad están encintados en sus rostros y no se pueden apreciar huellas de violencia. Leermas, su tormento terminó, la salvan de las garras de su pareja foto, el debate Leermas. Hombre muere ahogado en una laguna. Las personas sin vida fueron encontrados en un lote baldío, donde un alto mando de la policía municipal ordenó que la escena del crimen fuera acordonada a más de 50 metros. Hasta el momento, no se logra observar los cuerpos de las víctimas. Foto, el debate en estos momentos está siendo resguardados en el lugar por elementos de la policía municipal. Los hechos se registraron en la calle de Cerro del Oaxuco, y es donde se encuentran los cuerpos. Foto, el debate cabe destacar que con estos tres hallazgos ya suman ocho los cuerpos de personas que fueron localizados sin vida en la capital sinaloense. En esta nota, violencia, cuerpos Infonavit Cañadas, seguridad, hombres, mujer, encintados.